Hoy en Vomitoro 90 volvemos con un nuevo Tiger Maker, esta vez de los porteros de la liga. ¿Estará el portero de tu equipo en la zona alta o tu portero es Jasper Silesen? Vamos a averiguarlo. Bueno, Manuel, aquí estamos, en un nuevo vídeo. Eres un mamarracho, porque encima Silesen no está ni en la categoría más baja, ni tan siquiera en la penúltima. Ha sido un criticar por criticar. Ha sido, sí, sí. Ha sido muy gratuito. Es un portero que no me gusta, pero bueno, tampoco lo hemos puesto en la zona más baja. No nos vamos a meter ya en materia. Primero de todo, hay que hacer algo. Y es recordar a nuestra gente, que no son del Atlético por lo que hemos visto. No voy a decir nada más, pero señores del Atlético, colchoneros, Paulo Futre nos dio me gusta. ¿Quiénes sois vosotros para no hacerle caso y ver nuestros vídeos? Que ha sido el que menos éxito ha tenido. O sea, planteároslo, ¿eh? El que menos tampoco, pero para haberle dado me gusta a Paulo Futre, no sé. Ahí hicisteis mal como atléticos. No quiero decir nada, pero yo lo buscaría. Si hay algún atlético y dice, ¿qué vídeo? Si no lo he visto. Ir a verlo. Claro. Y esto puede pasar, porque hay veces que no lo veis porque YouTube nos lo avisa. Entonces, no basta con suscribirse. ¿Qué más hay que hacer, Carlos? Pues darle a la campanita, supongo. Madre mía, madre mía. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Hemos empezado a grabar y justo cuando me pongo a hablar, Manuel levanta la mano y dice, para, para, que se me ha ocurrido una idea. Y era esto. Era esto, el subnormal. Madre mía. Bueno, que le deis a la campanita. Y aparte de eso, hay que suscribirse, darle a la... Hombre, después de esto, no sé yo si alguien va a querer suscribirse. Te voy a ser sincero, pero si nadie quiere, yo lo entendería, la verdad. Y si queréis ver cosas como esta campanita, imágenes de fútbol, también tenemos Instagram. Vomitorio barra baja 90. Y es que también damos información, fotitos chulas, algún montaje fútbolístico en Twitter. No solo tenemos Instagram, también Twitter, que es arroba vomitorio 90. Y este programa, que por ejemplo, no suelo enseñar una campanita, sino que también la ha hecho sonar. ¿Por qué? Porque hay veces que no se nos ve físicamente porque nos podéis escuchar en Evox o en Spotify. Por ejemplo, ahora para hacer deporte, ahora que ya se va a poder, dentro de una semanita, o igual en el momento en que estéis viendo este vídeo, ya se puede. Así que aprovechad y seguidnos en Spotify. Hoy te has puesto una camisa pintoresca, ¿no, Manuel? No, es que este era el puntito que cuando estaba eligiendo de la ropa, he dicho, voy a darle cariño al vídeo. Entonces me he puesto una camisa vistosa porque en este vídeo justamente estamos buscando a los porteros que no cantan. Bien, bien, bien hilado. Has estado bien ahí, Manuel. Has respondido bien. Bueno, vamos a explicar. A ver, el Tiger Maker, yo creo que todo el mundo sabe lo que es. No estamos inventando nada. Es dividir en cinco categorías y clasificar a cada portero de los 20 equipos de la liga en una. Estamos hablando de porteros titulares. En algunos equipos esto no está tan claro, pero bueno, en la mayoría sí. Hemos cogido a los que más minutos, más partidos han jugado. Así que, por ejemplo, en el Valencia, que sí que se ha dividido un poco entre Silesen y Chaume, hemos cogido a Silesen porque ha jugado más minutos. Y eso, si quieres, empezamos ya. ¿Tú crees que a estas alturas quedará alguien viéndonos? Yo creo que no. O sea, después de la campanita yo me habría salido ya. Pero bueno, si alguien queda, vamos a empezar con las categorías. A ver, la más baja de todas, esta requiere explicación. ¿Y todas las categorías? Porque tenemos cinco categorías, vamos a mencionarlas todas. Claro. Sí, pero tampoco nos alarguemos porque... No, no, por eso, vamos a agilizar. ¿Cuáles son las cinco categorías? La de más abajo, Gustavo Campañolo. Y la gente dirá, ¿quién es Gustavo Campañolo? Pues sí, es una buena pregunta. Gustavo Campañolo, en la temporada 97-98, creo que fue, la primera jornada de liga, una de las primeras, el Salamanca le metió seis goles al Valencia. Campañolo era el portero del Valencia, flamante fichaje del equipo Che. Y claro, por lo que sea, Misterios de la Existencia y del fútbol, fue el único partido en el que vistió la camiseta valencianista este Campañolo, que es argentino. Y bueno, hizo carrera en San Lorenzo de Almagro, que el chaval, pues yo qué sé. Tiene un ratio malísimo de goles, un partido seis en contra, es paupérrimo. Hay que pensar que llegó como portero titular y ninguno de los técnicos que tuvo lo puso más allá de pretemporada. Y el que le quitó el puesto fue un Fubizarreta que llevó a Mestalla ya mayor. Vamos a dejarlo en mayor. Mayor. Estaba eso. Aunque dio muy buen nivel en algunos partidos, pero llegó mayor. Mayor. Esa es la categoría más baja que habíamos pensado. Otros nombres que no hemos escogido al final, porque sí que creemos que tiene más recorrido, que es Carles Busquets, padre de alguien que ha triunfado un poquito más en el fútbol, solo un poquito más, que es Sergi Busquets. Correcto. Bueno, la siguiente categoría, a la baja. Este puede ser faltoso, pero lo hemos llamado suplente del Betis. ¿Qué quiere decir suplente del Betis? Faltoso. Es que ser suplente del Betis ya es una buena posición. De hecho, los beticos tendrían que estar orgullosos cuando vieran los nombres que hay. Exacto. O sea, puede sonar faltoso así de primeras de suplente del Betis, pero no. Estamos hablando de porteros titulares en la liga que tienen el nivel para ser el suplente de un Betis. Correcto. Siguiente categoría, aspirante a Moyá. Miguel Ángel Moyá, portero de la Real Sociedad. Está en la Real Sociedad todavía, Moyá, ¿no? Y de hecho, jugó a algunos. Sí, te estaba dando un lapsus. Bueno, ese portero... ¿Sabes quién era aspirante a Moyá? A ver. Ronaldo Nazario. Este es así más complicado. A Moyá. Más complicado, no. Más malo. Dilo, más malo. Es más malo el chiste. Bueno, ya has alcanzado la cota máxima de chistes. Ya está, ¿no? Ya no hay más en todo el programa. Es que hoy me lo toquisposo. Tengo carisma. Bueno, aspirante a Moyá son esos porteros que, como Moyá, son buenos, pero se han quedado en ese nivel. O sea, tampoco tienen un nivel para más. Bueno, simplemente. Hay que pensar en todo lo que ha conseguido. O sea, es otra categoría increíble. Ha jugado en grandes equipos y ha dado buena imagen. Jugó incluso de centrocampista en el Valencia, que no todo el mundo puede decir eso. O sea, es un jugador versátil. Hay que recordar en todos los vídeos. No sabía cómo lo iba a ir bailar Don Unai Emery. Sin más, saquen conclusiones. Bueno, portero de Europa. Aquí ya esta es una categoría de porteros que consideramos muy buenos para un equipo de aspiraciones a Europa o para luchar en Europa. Y luego ya... Pero no a la sopa, boba. Europa de Champions. O sea, Europa ya que roza Champions. No un... He quedado octavo y voy de rebote. Exacto, exacto. No, no. Porteros buenos. Y luego ya la categoría máxima, la categoría top, que es la de arañas negras. O sea, ya... Aquí ya hay porteros reducidos. Un número reducido de porteros, mejor dicho. Y ya son porteros de clase mundial. Así que vamos a empezar con la primera categoría. Suena a... Te estoy tocando los huevos, pero... Sí, no. Lo que estás haciendo es alargar el programa, Manuel. Arañas negras, si no lo explicas, suena un poco a bar de lucecitas de carretera. ¡Moder, no, macho! ¡La araña negra! ¡La araña negra! El mejor portero de la historia para muchos. Eres perfecta. Eres divulgador. Tienes que contarlo un poco. Si dices arañas negras, pues te entraría otra vez Ronaldo Nazario. Yo creo que todo el mundo lo ha entendido. O sea, que va... Vamos. Primera categoría, Gustavo Campañuelo. ¿A quién hemos puesto en esta primera categoría? Primera polémica, Diego López. A ver, vamos a poner en contexto. Diego López es un portero que, durante toda su trayectoria, no ha estado en esta categoría. Ha sido un portero superior. Durante toda su trayectoria podría haber estado en la categoría europea. Sí, sí. Eso es algo que tengo claro. Ha sido un buen portero. La cosa es, ahora mismo, esta temporada, está dando un nivel bastante malo. Y prueba de ello es que el español va último. O sea, tal y como quedó la liga, el español era colista. Y Diego López no está jugando bien. Y es un portero que ya está en una edad que no está para ser titular de un equipo de primera. Más viendo el nivel de porteros que hay en el resto de equipos. Ha sido titular, igual en algunas fases con razón, de equipos como el Real Madrid. Ha estado ahí como en Madrid. En el Madrid hubo polémica, ¿eh? De hecho, ahora diré una cosa que va a ser ya la polémica para que me insultes. Pero bueno, el caso es que Diego López ya tiene 36 años. Obviamente no estamos culpando de todos los males del español a Diego López. No, 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 para nada. Obviamente, si te tiran a boca al jarro, es más fácil que te marquen gol. Es más fácil que le marquen gol a Diego López que a Ter Stegen. Eso lo tenemos todos claro. Pero ahí sí que hay que aceptar que ya es un jugador de 36 años, que la edad pesa, y se le empieza a notar encima a un jugador tan corpulento que hay balones bajos, por ejemplo, cuando tiene que agacharse, que es lo que más le cuesta a un arquero, que ya le pica. Claro, es que es un portero muy alto y ya no está para el horno pavollos. ¿Qué ibas a decir que me iba a enfadar? A ver, dímelo ya y así... Otra de las grandes remontadas capilares del fútbol español ha sido la de Diego López. Tengo que decir que se entienda esta frase. Considero que Iker Casillas no solo es mejor que Diego López, sino que es el mejor portero de la historia de España. Sin embargo, todos conocemos cómo era el juego de Iker Casillas. Entonces digo que, desde el ámbito formal, como portero, características que tiene que tener un portero, o sea, el portero puro y duro, es mejor Diego López que Iker Casillas. Y cuando coincidieron... Ya has dicho tu tontada del vídeo. Lo que pasa es que Iker Casillas tenía muy buenos reflejos. Entonces era el mejor por eso, pero no por una técnica específica. No tenía buena técnica Iker Casillas. Era un portero en cuanto a técnica bastante malo. Vale, eso es como si dices que Rafa Nadal es un tenista malo. No, Rafa Nadal tiene una técnica brutal. Pero no es un tenista modélico en ese sentido. Al revés, es ultramodélico en cuanto a algunos golpes. Pero sí que puedo decir que Rafa Nadal, cuando empieza a jugar, cuando consigue sus primeros éxitos, lo consigue más por su fuerza, por su tipo de juego, que por tener una técnica muy depurada. La prueba está en que Nadal, para conseguir llegar a veterano al máximo nivel y ser el mejor del mundo, ha tenido que depurar esa técnica. Ya no solo sale de la fuerza. Y que Iker Casillas, cuando esa fuerza, esa suerte, no es suerte, esa chispa, se le ha ido acabando y no ha sido capaz de compensarlo con una mejora de su técnica, como sí que hizo Rafa Nadal, el nivel ha decaído y no le daba para un nivel de liga española. Es que me has puesto de ejemplo a Nadal. Es perfecto para explicar lo que quería decir. Sí, 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 vamos, que Diego López es mejor que Nadal. Llevamos diez minutos de vídeo y hemos hablado de un portero. Vamos con la siguiente categoría, suplente del Betis. Aquí vamos a ir más lijaditos, por favor. El primero es Masip, un portero que a mí no me gusta nada. Es que este vídeo se nos va a alargar. Ligeritos, colega, o sea, lijaditos. Lijaditos, lijaos. Ligeros, lijeritos. No, no, lijaos, lijaos, lijao. De lijar. Lijao queda un poco plato, así como en japonés, lijao. No, lijao. Masip, portero del Valladolid, que no me gusta. Yo lo hubiera puesto en la de abajo. Yo no lo hubiera puesto. Es de los menos goleados, sí que es verdad, porque tiene un sistema de defensión muy bueno. Defiende muy bien. Masip es un portero regular que da nivel, pues para lo que hay aquí. Ahora, fuera bromas, es un portero decente para primera, si no, no estaría donde está. Pero sí que es verdad que probablemente de los 20 porteros de primera titulares, es el más propenso a cometer un error clave para el gol. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que, no sé, por eso lo ponemos aquí. Luego, Rubén de los Asuna. Rubén. Es el portero sin más. Bueno, eres mejor, pero da nivel eso, titular de los Asuna. Yo creo que nunca va a dar el nivel de dar un salto a un equipo mayor que Osasuna. Y también es verdad que probablemente la portería de los Asuna es la posición más débil de todo el equipo, en mi opinión. Porque tiene buenos jugadores en todas las líneas y la portería ha estado lesionado además, pero bueno. Luego, el otro. Aquí esto tiene gracia, porque hemos puesto el nivel de suplente del Betis al portero titular del Betis, que es Joel Robles. ¿Qué opinas de Joel Robles? A mí es que es el titular de un equipo importante. De hecho, es el titular del Betis, entonces quedaba raro, pero no me gusta. O sea, fuera de que sí que lo considero Betis de nivel. Y aparte, creo que por cantidad económica, el Betis hizo bien en deshacerse de Pau López. De hecho, pienso que salió perdiendo más Pau López, pues a estar en un grande Italia como puede ser la Roma, que el Betis con su venta. Pero es que eso es una estafa a la Roma, ¿eh? Aún así, creo que nadie salió beneficiado, porque aunque sea un portero que está jugando en Italia, la liga española, que es algo que defiendo, se tiene que premiar siempre al que sigue jugando aquí en la competición nacional, que quien sea el extranjero. Ha salido perdiendo Pau López y el Betis, aunque sí que es verdad que Pau también era mucho de cometer algún fallo tonto. Pau López encajaba bastante bien en ese juego de pies que quiere tener el Betis. Entonces, considero que todos han salido perdiendo y Joel Robles está porque el Betis no sabe a quién fichar. Creo que uno de los grandes problemas del Betis es su secretaría técnica. Ya que empieza a ser fichar, es un equipo que no tiene mediocampistas. Entonces, es que en general el Betis en muchos aspectos es un error. Es un error de dirección y creo que la portería es uno de ellos. El siguiente, te tengo que decir que lo hubiese puesto bastante, bastante, bastante más arriba. Claro, yo sabía que este iba a desatar polémica y es David Soria, portero del Getafe. Hay que decir que David Soria es de los porteros menos goleados de la liga. Ha dejado la puerta a cero en 12 partidos de liga y ha encajado 25 goles. Todo eso son datos, pero a mí no me parece un portero que luzca por sí mismo. O sea, sí que está rodeado de una de las mejores defensas y el mejor sistema defensivo de esta temporada en la liga, el de Bordalás. Pero como portero, a mí me parece inferior a otros muchísimos porteros de la liga. Yo creo que ser el portero del Getafe es un lujo y que en otras etapas con las que puedo vivir en Sevilla no rindió. ¿Tú recuerdas desde que llegó al Getafe un partido malo de David Soria que había cometido un error grosero? Sí, no recuerdo casos concretos porque yo no soy de acordarme de esas cosas puntuales, pero sí que recuerdo que ha cometido algún que otro error David Soria. No recuerdo errores, pero sí que recuerdo algún error. Gran argumento. Yo creo que mínimo en la categoría superior tendría que estar e incluso pelearía por ser aspirante a Europa. No, 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 a Europa no. En la categoría superior te lo puedo comprar a Europa, yo creo que no, tío. Yo estoy convencido de que Luis Enrique no lo va a convocar, pero ha pensado en algún momento en David Soria para estar en la selección española como segundo portero. Que nos dejen la opinión en los comentarios sobre David Soria. Siguiente portero, este Manolo Reina. Nadie se esperaba verlo en primera división. O sea, eso para empezar, a la edad que tiene, creo que tiene como titular encima. Es un portero que, bueno, que nunca ha tenido un nivel espectacular. Y sí que es verdad que este año está haciéndolo más o menos bien para lo que es él. Joder, he hablado de Manolo Reina como si fuera un zote, pero bueno, pues un portero bien para, yo que sé, un portero que sorprende verlo en primera, pero bueno, que está ahí en la segunda categoría por debajo, pero bueno, bien, Manolo Reina. Bueno, digámoslo claro, lo hemos puesto aquí por el mérito de que nadie esperaba verlo a este nivel en primera división. Sí, sí. Si no, es que a mí Manolo Reina me sorprende. O sea, yo cuando veo, sin ver esta temporada a Manolo Reina como portero de un equipo de primera división, mi pensamiento es, buf, este equipo va a descender. Que probablemente el Mallorca, si hubiese 38 jornadas, descendería. Me refiero a un descenso todavía más brutal porque el Mallorca me parece un equipo peor que varios de los que hay en segunda división este año. Pero varios son más de cinco y más de seis equipos de segunda en cuanto a plantilla, fácilmente. Y eso le da más mérito al gran técnico que tiene, que es don Vicente Moreno. Y el siguiente, quizás, entra dentro de estos jugadores que le costó mucho dar el salto. Iván Cuellar se quedó muy estancado. Seguramente también es un poco, como le ha pasado a Diego López, aunque él sí que dio el salto, le faltó jugar en algún equipo europeo porque durante muchos años que estuvo en Gijón sí que tuvo un nivel. A ver, Pichu Cuellar, a ver, yo creo que merece estar en primera división por toda una trayectoria. Se ha mantenido. Y tiene 35 años. Muchas veces hablamos de qué mayor está Diego López. Tampoco puede ser excusa para ponerlo más arriba. Mira. Él también está en un equipo que castiga mucho al portero, ¿no? Él le ganes porque, coger, te vas a comer goles seguro. Pero bueno, es un portero que está ahí. Pues ni bien ni mal. Ya pasamos a la siguiente categoría. Y aquí ya empezamos con un poco de salseo. Dimitrovic. Es el portero que todo el mundo alaba, que hablan muy bien de él, que muchos dicen incluso que es el mejor portero al margen de los grandes. Y por eso mismo yo creo que está sobrevalorado porque es un portero decente para el Eibar, para media tabla. Vale, bien, pero ya está. O sea, además es un portero que me parece irregular y no creo que tenga nivel para mucho más que jugar en el Eibar, sinceramente. Yo creo que sí que puede dar un saltito más que el Eibar, por ejemplo. Sí, vale, un saltito sí. Una portería del Betis, del que hablábamos, me encajaría verlo ahí. Incluso un Levante en el que ya se ha ido, en el que se fuera su portero también me encajaría. Hay que pensar un poco. A mí, es uno de mis guardametas fetiches. Es muy bueno. Igual te pilla 10 partidos seguidos, que es que es Lev Yacin. El día que le pilla malo, el día de los errores, ese es catastrófico. Por eso no tiene nivel europeo, porque es un portero de cantadas bastante groseras. Claro. Luego, el siguiente. A ver, el siguiente es un porterazo, pero le han castigado mucho las lesiones. Eso todo el mundo lo sabe. Es Asenjo, del Villarreal. Las lesiones han sido las que le han parado el crecimiento como futbolista. Sí que es un jugador que, y esto lo dice todo el mundo, y es verdad, que ha tenido muchísimo mérito lo que ha hecho al recuperarse de todas las lesiones que ha tenido, porque eran lesiones de dejar el fútbol. Y él ha seguido, y ha seguido, y ha seguido, y está en toda una primera división que lucha por Europa. Pero bueno, yo creo que no tiene un nivel mucho más bollante que el que puede tener un portero del Villarreal. Sin lesiones hubiese sido un portero titular en la selección española en algún momento. En ese impasse de transición que hubo, hubiese sido el titular, tenía el nivel, las lesiones le han matado. Ha sido un guarda que no ha llegado. Ojalá hubiese llegado. Y el siguiente, aquí hablamos de jugadores que están sobrevalorados o que incluso se estén tirando de los pelos por estar tan arriba. O sea, por estar tan abajo. Ahora llegamos a uno que igual los pelos se los tiran por estar tan arriba. Rubén Blanco, que todo el mundo dice, el portero del Celta, que hace aquí, para mucho. A mí no me gusta, por ejemplo, pero para mucho. Hay que reconocérselo. Este, mira, antes estábamos hablando que tú lo hubieras puesto más abajo. Pero yo creo que hay que ponerlo aquí porque es un jugador, un portero, que en muchos partidos parece imbatible de todas las paradas que hace, que es inhumano. O sea, es un tío que cuando le da el partido hace 200 paradas. Y llega a un nivel que yo creo que tiene que estar aquí, pero sí que es verdad que se queda precisamente en la categoría de aspirante a Moyá. Porque es un Moyá, es un portero que tiene sus días, que es buenísimo, pero en más nivel que ese tampoco te va a dar. O sea, está en un Celta, pues bien. Pero yo me quedaría con que es un portero que tiene partidos que parece un top clase. Igual que hay en otros que no estoy nada de acuerdo contigo, como puede haber sido David Soria, que tendría que haber estado bastante más arriba. En el de Rubén Blanco, que yo hacía a priori, sin mirar datos, ya os he dicho suplente del Betis máximo, se tiene que quedar aquí. Una vez me he puesto a mirar sus cifras de paradas, de porterías imbatidas. Me ha sorprendido, es que hace para mucho. Es un portero muy parador. Y aparte, este Celta que siempre se dice, no, arriba son muy buenos, pero atrás son una hermena defensiva. O sea, atentos, es el décimo equipo menos goleado. O sea, solo tiene un gol más en contra que todopoderosos defensivos, como puede ser el Valladolid, el Granada, la Real Sociedad. Y eso es gracias a Rubén Blanco, porque la defensa del Celta es una catástrofe. Sí, sí, sí. O sea que sí. Y ahora vienen dos que... Que generarán polémica, pero aquí estoy de acuerdo. El primero es Baslik, Sevilla. A ver, Baslik. En España, su primera temporada, después de los tres, entonces dos gigantes, fuera de lo que son, Oblak, Ter Stegen, junto a Neto, era el mejor portero de la liga. Y parábamos. Pero Matizo, no fue en su primera temporada, fue en su primera mitad de temporada. Luego ya dejó de ofrecer ese nivel de seguridad. Y este año, a ver, está en un Sevilla que estaba en Champions y estaba en la zona muy alta y al que también le estaba costando mucho sacar los partidos adelante. Pero Baslik, yo creo que es un portero que ya se le queda grande el Sevilla, en mi opinión. Yo creo que el Sevilla tiene nivel para subir un peldaño en la portería. Ahora el fútbol está claro que está muy convulso y ya veremos cómo se mueve el mercado de fichajes este verano. Es una incógnita, salvo a lo que nunca nos hemos enfrentado. En condiciones normales, estoy seguro de que el Sevilla y Monchi buscarían un portero. En Francia, seguramente. Sí, seguramente. Un portero francés que haya... Un señor que se llama Dupont, de 2 millones, negro, de 1,94 y que acabará siendo un dios. Es lo más probable. Hay uno que se llama La Font, puede ser, que progresa mucho en el FIFA. Creo que estaba en la Fiorentina, pero lo tienen cedido por ahí. No sé si progresa hasta 88 o 90 o algo así. Es un porterazo en ciernes. Grandes datos que te puede dar Carlos o FIFA. O sea, según cuando te pille de tiempo, te das a uno o consultas a otro. Puedes consultar a mí o a FIFA, sí. Y uno, que volvemos, que tu introducción ha sido una mamarrachada, porque al final está en la tercera categoría. Es un pódium lo que ha hecho. O sea, está muy bien colocado. Lo hemos puesto demasiado alto. Tú eres un mamarracho. No, no, no. El mamarracho eres tú. O sea, con todas las tonterías que has dicho en este vídeo, que has dicho que Diego López es mejor que Rafa Nadal, pues no me puedes llamar mamarracho a mí. Pero bueno, Zilesen. A ver, vamos a hablar un poco de Zilesen. Zilesen es un portero justito por lo que ha demostrado. Lo que pasa es que se espera más de él. Porque es un portero con, en teoría, con nivel. Pero el otro día oí a Miguel Quintana, que es también un periodista que hace vídeos en YouTube. No sé si te suena. Mira, iba a decir una cosa relacionada con Miguel Quintana. Es que dijo un comentario que creo que es el que vas a decir tú. Sí, voy a decir eso. Vale, pues entonces me callo. Y es que lo he pensado siempre. Y bueno, dilo y te comento un par de cosas. Es un portero que para poco. O sea, es un portero que no es el típico portero como, por ejemplo, Rubén Blanco. Que es un portero que enseguida se te viene a la mente verlo parar o ver un partido que ha hecho. Pero Zilesen, no. Zilesen sí que tiene buenos partidos. Por ejemplo, este año en Stamford Bridge hizo un partidazo. Pero es un portero que en ningún partido ha dado esa sensación de, hostia, es que es infranqueable. No, no. Es un portero que para poco. Y además juega en equipos. En España ha jugado en dos equipos grandes. En el Barça y en el Valencia. Y en los dos. Bueno, en el Valencia precisamente este año sí que ha tenido esa exigencia de parar muchas. Porque le han tirado muchas. Pero precisamente no ha respondido al nivel que se espera de él. Porque es un portero que no para mucho. Yo concilio en que sí que hay que decir primero. Pero, si alguien nos ha escuchado del Valencia. Zilesen, con todo lo malo que estamos diciendo. Es infinita, pero infinitamente mejor que Jaume. Que lo mejor que tiene es que sabe dónde está, cuál es su nivel. Y que ser el segundo portero del Valencia. Tieniendo minutos en Copa del Rey. Y en Europa. E incluso en Liga. Que esta temporada ha jugado poquito menos que Zilesen. Entre ellos y otras cosas. Creo que son 16 partidos el holandés y 12 de Jaume. Está por ahí. Le compensa quedarse. En eso está siendo muy listo. Pero en cuanto a nivel. Él no tiene el nivel, si aquí lo colocásemos. Para estar en el Valencia Club de Fútbol como primer portero. De Zilesen. Empiezo a pensar que el nivel que dio en el Barcelona. Fue una excepción y no su norma. Eso por una parte. En Barcelona dio un nivel altísimo. De portero europeo de Champions. Que tenía que llamar las puertas de un grande. Y no podía ser siendo más tiempo el segundo portero. Aparte de esto. Creo que fue un error el fichaje. Aunque tiene muchos matices. Debido al fair play financiero. Y todo lo que se mueve ahora en el fútbol. El fichaje de Jasper Zilesen. Porque un jugador no solo tiene que ser bueno. Sino también adaptarse a la forma de jugar. Y a la idea de juego que tiene un club. Por ejemplo. Neto en Valencia triunfó. Y fue el mejor portero de los que no son dioses. De España y de Europa. ¿Por qué? Porque era muy parador. Era muy de pirueta. Era de que se te va a caer el larguero en la cabeza. No tiene salida en los pies. Pero llamas la atención. Levantas a la grada. Tienes carácter. Y Zilesen es totalmente lo contrario. Se presupone un juego de pies. Que aquí no le han dejado desarrollar. Porque a la línea que tardaba un poquito con el balón. La grada se le ha echado encima. Pero porque no es el estilo del Valencia. Es un carácter más pasota. Pasota me refiero a que no se le ve. Que vaya a pegar un grito a nadie. Y eso me está ya. Cuesta entender. Con jugadores muy buenos. Ya se ha visto que me está ya. Es más de un canchero argentino. Que te levante a la grada. De un Kili. Y ya le ha pasado con otros jugadores como Jonas. Y entonces creo que no se adaptaba a lo que es el Valencia. No sé si será capaz de llegar a tener este carácter. Tiene 31. Yo lo dudo. Y ahí está la puerta del West Ham llamando. Y si te parece pasamos a la siguiente categoría. Sí, pero en esta vamos a ir más rápido. Porque nos estamos pasando un poco de tiempo. Pero bueno. Ahora que llegamos a los buenos. Ya, eso es verdad. No, a ver. En los tres de arriba va a haber muy poco que hablar. Eso sí que es verdad. Eso lo sabemos. Es que ya os lo sabéis. No hace falta que os hagamos un spoiler. Pero os lo sabéis. Sí, pero vamos con este. Ya son muy buenos. De los que yo quiero ver en un Valencia. En un Sevilla. Incluso si hay alguna venta en un Atlético de Madrid. Y es que tenemos. Primera posición. Aitor Fernández. El que tiene que ser el portero titular de la selección española. Incluso habría que ver. Si llega un grande. Si da un saltito más. Habría que verlo. O si se queda. Para mí. Para mí Aitor este año. En lo que se ha jugado de liga. Ha sido el mejor portero español. Del campeonato. Con diferencia. Ha sido el mejor portero español. Así sin más. Ni de la liga. Igual con Guaita podría estar ahí. Pero el mejor portero español. Bueno, sí. Y no lo hemos colocado. Una categoría más arriba. Porque sería un insulto para los tres colosos. Y luego ya vienen otros. Que también son muy buenos. Aunque es que es eso. A Aitor Fernández. Habría que crearle una categoría para él aparte. Y más con otra venta defensiva. Que tiene montada al Levante. Sí, bueno. Pero esto ya lo hablamos en otro vídeo. Este que viene ahora. También podría estar incluso al nivel de Aitor. Este año a lo mejor no ha estado. Pero sí los dos años anteriores. Y que ha estado. Que es Pacheco. Fernando Pacheco. Hacer tanto ruido. Está ahí. Y es muy bueno. Sí. Es que se merece ya un saltito. Y cuidado que no le pase como a otros. O como por ejemplo. Me recuerda en algunos aspectos. Ahí van cuellas. Cuidado que no de ese salto. Porque le puede pesar. Está en ese momento. Que ya lo tiene que dar. Ya tiene que llamar a la punta. Don Sevilla. Don Sevilla. Es el siguiente paso. Pacheco se tiene que dar ese paso. Y otro que me ha sorprendido. Ruiz Silva. Está tan arriba. Yo igual hubiese colocado una categoría más abajo. Porque realmente. Realmente buena buena ha sido esta temporada. Que es espectacular. Sí. Pero Ruiz Silva sí que es un portero. No como Rubén Blanco. Sí que es un portero. Que yo sí que le veo mucha progresión. Para ser un grandísimo portero. A diferencia de los de la aspirante a Moya. Así que. En el Granada lo está haciendo bien y tal. Y todavía no ha cumplido un año entero. Que digas este portero. Sí que. Pero yo sí que le veo nivel para ser un portero de Europa. O sea que por eso está en esta categoría. Al final tiene 26 años. No son 21 años. Pero. Claro. Tiene que estar aquí. Porque. Porque sería el titular. Si ese justicia. Sería el titular con Portugal. No lo va a ser. Porque está claro que. Que a Ruiz Patricia hasta que se retire. No lo vas a mover. Y también ha sido muy bueno. Un portero que para mí está infravalorado. Otro. Que yo creo que sí que es el que tiene más posibilidades de todo. De subir de categoría en un futuro. Unai Simón. Sí. A ver. Unai Simón. En breve. En breve va a llegar esa oferta. Como pasó con Kepa. Lo más normal es que llegue una oferta grande. Ya veremos si la acepta o no. Con los jugadores del Athletic nunca se sabe. Pero bueno. Sí que es un portero que ha dado el salto este año. El año pasado a mí me transmitía. Inseguridades. No el año pasado solo. Sino todo el ascenso que ha tenido hasta el primer equipo. Es un portero que bueno. Que en las categorías inferiores de la selección. Muy bien y tal. Pero le faltaba esa concentración de ser portero titular. De ser un jefe. Y este año lo está consiguiendo en un Athletic. Que tiene muy buena defensa también. Pero que una de las razones de que vaya bien en liga. Y de que no encaje tantos goles. Es Unai Simón. Y encima tiene más mérito. Porque siempre los porteros alargan más su trayectoria. Les cuesta más por la responsabilidad que tienen. Empezar a triunfar. No es contra las posiciones que con 19 años. Ya están ahí en el top. Yo que igual empiezan. Por ejemplo. Rui Silva. A destacar con 26 años. Otros que hasta los 30. Son porteros normales. Y ahí se vuelven locos. Y empiezan a parar. Cañizares. Llegó a Valencia con 28 años. Sí, sí, sí. Que era internacional. Pero a Valencia. Que es donde triunfa. 28 años. Y él con 22 años. Ya está en el Athletic. Siendo los menos goleados. Y llamando a las puertas de la selección española. Que con un año más. No sé si como titular. 2021. Esa Eurocopa. Va a ir. O sea. Si no pasa nada raro. Seguro, seguro. Igual como titular. No, pero va a ir. No, no. Va a ir seguro. Es justamente lo contrario. Ese que se tuvo que ir. Para ganarse el pan. Y ha demostrado que es un gran portero. Pero Ramiro. A ver. Para ganarse el pan. Sí que es cierto que la afición del Athletic. En cierto modo. No le guarda muy buen recuerdo a Ramiro. Por irse a la Real Sociedad. Por la forma que tuvo de irse también. Sí, pero tampoco apostaron por él. La apuesta del Athletic a Ana y Simón. ¿Qué se va a hacer? Sí, pero bueno. Es que el Athletic viene fabricando muchísimos porteros. De muchísima calidad. Así que bueno. Ramiro ha encontrado el sitio en la Real Sociedad. Y no ha destacado tanto como Unai Simón. Pero sí que le veo también proyección de uno de esos porteros de España. Que va a ocupar la portería de la selección. No estoy tan seguro. Porque hay muchos aspirantes. Pero sí que va a estar en equipos punteros de Liga. O de fuera de España. Así que bueno. Esto es algo que tengo que explicar. Hay cinco categorías. Seguramente cada portero. Si fuéramos justo estaríamos de tres horas. Pero no estamos comparando a Reina con Soria. O a Ramiro con Unai Simón. Estamos haciendo un tire maker. Uno es infinitamente mejor que el otro. Esto es una excusa para hablar de la calidad de cada portero. Y se os está notando la forma de hablar. Que consideramos a unos mejores que otros. Es obvio. Aunque estén en la misma categoría. Donde sí que habría dudas. Y podríamos hacer un vídeo. Simplemente comentando cuál es mejor de todos. De hecho ahora yo te pediré la opinión. De cuál es el mejor de estos tres. Arañas negras. Los decimos del tirón. Ter Stegen. Yano Black. Y Thibaut Courtois. Insuperable. ¿Quién es el mejor? A mí. El que me parece mejor de estos tres. Es Ter Stegen. Para mí es el mejor portero del mundo. Por encima de O'Black. Y luego en un tercer escalón. Estaría Alisson. El del Liverpool. Pero para mí. Ter Stegen es un pelín mejor que O'Black. Fíjate. A mí. Ter Stegen es muy bueno. Es un portero de balón mano. Es una locura. Ya prácticamente se puede hablar. Viniendo de Manuel Neuer. Se puede hablar de escuela alemana. Lo que le he visto hacer a O'Black. Sobre todo. Creo que es menos espectacular. Para fácil. Es el portero que mejor se coloca. Y sobre todo. Hace algo. Que me recuerda al fútbol de mi infancia. Es seguro que te sientes igual. Pero si el fútbol que nosotros hemos visto. No porque la infancia sí que todavía había. Pero que hemos analizado. No existía ya esa figura del portero que bloca el balón. O'Black es el máximo nivel que bloca. Seguramente junto a Alisson. Es ese que tiene la habilidad de blocar. A mí me gusta mucho los porteros que blocan en general. Y O'Black es el maestro en eso. Transmite mucha seguridad. Sí. Transmite mucha seguridad. Y a ver. O'Black seguramente actualmente está mejor considerado. Pero también ayuda que juegan un Atlético en Madrid. Que es uno de los equipos que mejor defiende. Obviamente. Ter Stegen tiene mucha exigencia. Porque el Barça. El Barça tiene muchos momentos que en defensa no funciona. Y Ter Stegen sí que es verdad. Que a lo mejor esta temporada no estaba en su mejor nivel. Que su mejor nivel ya es nivel top de mejor del mundo. Pero Ter Stegen en su pick. Es una bestialidad de portero. A mí me parece. Ya te digo. En mi opinión es el mejor. Ter Stegen. A mí incluso nos estamos dejando fuera Courtois. Portero menos goleado. Sí, es verdad. La mitad de partidos. Consigue dejar la portería a cero. Y siempre se habla de que. O'Black es el que mejor bloca. Ter Stegen en el que mejor juego de pies tiene. Courtois da una seguridad. Transmite. Es que es una barbaridad lo que hace por arriba. El balón es suyo. El área pequeña es de su propiedad. Y es algo que tampoco se ve ahora. Incluso muchas veces. Blockando el balón. Eso que hablamos. A Courtois le penaliza. Le penaliza que la pasada temporada no fue una buena temporada. Está claro. Pero este año sí que ha recuperado el nivel que tenía anteriormente. Que es el de un portero de clase mundial también. Y su irrupción. O sea, nadie esperaba. Sinceramente, para Cachondeo éramos jóvenes. Cuando tú te enteras que el Atlético de Madrid y su portero titular va a ser un cedido del Chelsea de 20 añitos. Hay Cachondeo de míralos. Han fichado un cedido del Chelsea de 20 años para afogueárselo. Un poco la sensación era esa. La peor etapa de Courtois para mí es la que vive en Inglaterra. A mí ese Courtois al principio lo hace muy bien, pero acaba también. Acaba mal también, pero era un Chelsea muy revuelto y muy, sabes, que todo el mundo ahí tuvo una mala etapa. A pesar de que el Chelsea estaba arriba. Pero bueno, Courtois en el Chelsea fue un porterazo también, ¿eh? Un porterazo, pero no al nivel de maestro que tuvo tanto en el Atleti como ahora en el Real Madrid. Donde también poco se habla. El Real Madrid defiende muy bien. Así que un poco, a no ser que quieras añadir algo. Yo creo que ya está. Tiermaker. Y por supuesto, el último aviso hay que darlo. Hay que suscribirte. Darle a la campanita. ¿A qué mala hora ha encontrado una campanita, eh? ¿Qué autista eres, macho? ¿Qué autista? Es que ya vas a ir todos los vídeos. Bueno, iré innovando. Iré sacando más instrumentos. Quizás disfraces algún día. Eso dependerá del apoyo que leéis al vídeo. Y como siempre, arroba vomitorio90 en Twitter. Vomitorio barra baja 90 en Instagram. Y si no os gusta ver campanas, les tenéis fobia, solo queréis escucharlas. También estamos en Spotify y en e-books. Así que, allá que va. Vale, hasta luego. Gracias.